Ya llevo un año como accionista del Grupo Argos y en este proyecto me fui a conocer mis inversiones, conociendo ciudades espectaculares, gente de otro mundo y pasándola muy sabroso. Quiero saber hacia dónde van mis acciones, qué ha pasado, porque me sigo sorprendiendo la capacidad de generar valor del grupo empresarial. Queremos entender cuál es el valor del Grupo Argos, para qué sirve y hacia dónde va cada peso que entra. Así que acompáñenme porque en esta temporada vamos a averiguarse. No, 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 no.